¿Cómo le va? ¿Todo bien? Eh, no, bueno, mirá las pelucas. ¿Estamos mirando? ¿Miramos a cualquiera? Podemos hacer toda una nota de mirada, si querés. Con esa peluca no podés hacer nada. ¿Pueden zanjarlo mañana, pasado, hoy puede ser un equipo homogéneo? Bueno, hoy, yo ahora voy a hinchar por una barrete. Después vemos. ¿Y ahora dónde lo vas a ver? Allá, en frente. Ahí se para siempre que monta la coreografía. ¿Quién querés que se pare? ¿La coreografía? ¿Quién montó la coreografía? Se va a Mariana, pero se fue hace una semana, se fue de vacaciones. Vos elegiste, Miami o la humildad de mármol. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor... ¡Pedro! 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 ¡Pedro Alfonso! ¡Pedro Alfonso! Peleado con el coach, ¿qué pasa? Llega tarde, es verdad, y estoy hablando muy en serio. Llega tarde, no tiene compromiso, está agrandado, faltan los ensayos. Esto es lo que dijo su coach. No, a veces llego tarde, nunca falté. ¿Cómo se ríe? No voy a hablar de vos. Tiene que venir con el papá, parece que estamos en el jardín de infantes. ¿Ah, llega con el papá? Está el padre, viene con el papá al ensayo, si no, no viene. No, es mentira, yo voy, soy muy educado, muy respetuoso, escucho todo lo que me dice cuando habla, si no, está durmiendo, pero la verdad que estamos muy bien, somos un equipo muy unido. Y con la señorita Giancalepore también, porque todos dicen, hubo un amor ahí como que quedó medio concluso, ¿hubo algo o no? No, 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 para nada. Perfecto, muy bien. ¿Nosotros? ¿Nosotros dos? No, 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 sí. ¿Nosotros dos qué? No, porque estamos como medio distanciados. Por favor, por favor, ¿cómo? Porque usted dice que yo le doy bola más a Navarrete. ¡Está celoso! ¡Está celoso de Navarrete! Mirá, mirá la cara, mirá la cara. Un abrazo, por favor. ¿Pide la palabra, Manuel? Agarra el micrófono, ¿qué quiere decir? Ah, ¿para qué agarra el micrófono, tiene el micrófono en la mano? Una lapicera, agarra, deja el micrófono y agarra una lapicera. Deja el micrófono, deja el micrófono y agarra una lapicera, es extraordinario. Se viene Peter y Julieta, música maestro, ¡vamos! Se vio muy, muy desprolijo. Me parece que tenés que ocuparte menos del coach, menos de todo. Más de los pasos, más de los trucos y más de la cortada de tijera. En esta oportunidad, mi nota es un 7. 7. Porque tiene una cola muy linda y porque cada día se mejora. 8, señores, 15, hasta acá. Es una mezcla de pingüino con jugador de fútbol, es una cosa rara. Pero a mí me encanta, me parece sexy, este es mi puntaje. 9. Me gustó como a medias y sucios los trucos, Rodrigo. No me gustaron los trucos, además que salieron sucios. No me gustó para nada. 3. Señores, si le cortó la pollerita y todo y me lo dedicó. Salió mal. Quería una sentencia, quiero una sentencia. ¿En serio? Quiero pasar, sí. ¿Estás jodiendo? Es un campeonato, tenés que perder un partido para madurar. Usted, yo soy futbolista. Sorprendés, pero... Tengo que ir a una sentencia y pasar. ¿Sabés quién estás contento con él? ¿Quién? Horrible. El único responsable de la sentencia son las declaraciones del señor. Nos trató de vago, de todo. Le bajás el piné, empezás a ver cosas que antes no veía. Le sacaste la cara, le sacaste la nariz. ¿Por qué venís? Era un monequito. Era un monequito. ¿Vas a venir a desayos? ¿Romy? Romy, te va a entender bien. Ahí veíamos a Peter Alfonso, que no bailó tan mal, pero para el jurado se ve que sí. Para mí no bailó mal. A mí me encantó. A mí me gustó, le puso algo. A más las cumbias, no hay más que ponerle, que... Sí, ya te estás atajando. ¿Hoy bailás en vivo? Hoy a la noche bailó en vivo. Hoy baila en vivo de Liz Dumas. Y les digo algo. Baila, bueno, si se mueve con gracia. Hoy se mueve con gracia de Liz Dumas, el programa de Estirar a la Fecha. Con gracia. Sí, se mueve con gracia. Sí, se me va a bailar, como yo. Yo hago así y me muevo con gracia. Esto es moverse con gracia. Esto me va a bailar bien. Esto me va a bailar bien, claro. Soy una talentosa, vamos. Les cuento que Piro Alfonso está ensayando Caño y ya no lo está haciendo con su coach original. Sí, yo lo vi hoy a la mañana porque yo estaba ensayando la cumbia y entró solo acá, bueno, con una coach de Caño y con Julieta. Estaban los tres solitos. Hablando de Caño, ya enseguida vamos a estar viendo todo lo que se está organizando porque sigue haciendo la foto de la revista Gente, la tapa con todos los personajes, no del año, sino los que trabajan con Marcelo Tinelli, que son... Nunca he dicho qué llantas, son hechas con gomas de auto. Claro, son gomas de... Son unas gomas de tractores. Yo no se empantan a... Por ejemplo, ¿dónde estará ubicado Marcelo Iripino en la foto? Ya lo sé. Ya lo sé. Ah. Chicos, yo esta vez no me vine de negro porque si no, no se me ve nada. No, de negro no. De negro nunca. No, pero la primera foto estuve... Error, Garrafal. Con sombrero. ¡No! Claro, con esto es oscuro. Estás en el... Ahora sí. Era el doble de Michael Jackson. Estás en el bailando, sí, soy el que tiene sombrero. Que la mancha negra que está en la esquina de la foto. No, le digo una cosa... Mariano, le quiero preguntar, perdóname, a Marcelo Iripino, si a él le molesta. Si suponete se entera que va al costado cayéndose de la tercera hoja, si le molestaría, si tiene algún tipo de preferencia, si hizo algún pedido o le da lo mismo. No, chicos, lo importante es estar compartiendo la foto con Marcelo. Para mí, yo disfruto todo, estando en el costado. Creo que cuando uno tiene luz, siempre se luce en algún lugar. En el fondo, al costado, atrás. Es una nota muy linda del equipo, es el mundo de Tinelli. Y estar en esa foto... Eso no importa dónde estás, estás con Marcelo, que es lo más importante. El gancho en la cara es complicado igual, ¿eh? No, pero ya la gente... La gente, la revista Gente, la tiene que ver ahora porque hace rato, hace años, ya en los personajes que daño, creo que nadie con el ganchito acá. Te hacen hacer un hueco acá. Sí, te hacen hacer un hueco, ya la tienen atada con él. Y es una foto muy... Para mí, muy pretendida por la gente, porque realmente ver a todos juntos, como lo vamos a ver, todo el elenco artístico, bailarines, soñadores, panelistas, jurados, conductores y Marcelo juntos, es una cosa que va a demostrar de qué se trata toda esta locura. Y es tomar conciencia, perdón, cuando uno ve las figuras que hay en esta etapa, que podría ser perfectamente una etapa de personajes del año real de gente, todos contratados por ideas, tomás conciencia de la cantidad de gente tan importante, de todos los rubros del espectáculo, ¿no?, que trabajan acá. Sí, y también Pedro. Y también Pedro, claro, no, y Pedro, y Pedro, y Pedro. Ahora, te digo, yo estaba hablando con periodistas y fotógrafos de la revista Gente, y lo toman con la misma importancia que son los personajes del año. Los personajes del año, sí, sí, está la misma estructura de los personajes del año, está abajo. Santiago Turoncio es el director con todos sus fotógrafos y toda la puesta en escena de la... ¿Viene Gaby Cochipi? ¿Cómo? ¿Viene Gaby? Está, sí, viene Gaby, viene Gaby Cochipi y Gaby Díaz, y están Soldano y Procopio, que son también los que van a hacer estructuras. ¿Qué son tantos iguales como los días de personajes? Gaby Cochipi, que es la directora editorial de revista Gente. Claro, falta Luján Gutiérrez. Yo creo que Luján para la foto va a llegar también. ¿Luján Gutiérrez también? Sí, creo que para la foto. Acaba de tuitear que está muy contenta en la forma en la que nosotros estamos contando todos nuestros, vos, Mariano, Denive, Lujo, en la que estamos contando cómo es esta foto. Lo que pasa es que es una cosa, realmente, la puesta y la foto es como si fueran los personajes de Gente, pero trabajan todos en Ideas del Sur. Entonces, es como muy fuerte. Y de hecho, el año pasado, en las fotos de Gente, yo me acuerdo que había un montón, la mayoría eran figuras del Bailando. Sí, es verdad. Y preparate, porque el problema es saber dónde va a estar con el tema de quién va a estar en qué lugar, el de las mujeres. Así pasó con la primera foto. Hubo discordia, quiénes se sentaba adelante y quién estaba. Hay discordia con las mujeres jóvenes. Y esto se debe estar gritando. Va a haber discordia con las mujeres jóvenes, va a haber discordia con las grandes figuras, va a haber discordia con las... Los productores famosos. Entre los productores hay discordia también. Entre parteners también va a haber discordia. Sí, parteners cuentas. ¿Cómo? ¿Y vos a dónde pensás que vas a ir? En cana. Y entre los soñadores también, porque hay soñadores estrella que ya tienen... Claro, exactamente. No es lo mismo, un vacuum a 6, un maxidiorio, que a lo mejor estos chicos que ni conocemos siempre todavía. ¿Los jurados que tienen prosapia dentro del bailando o de la estructura del sur? ¿Los que han hecho muchos segmentos o los que son figurones de cartel? ¿Cómo se ponen? Claro, pero para Pedro, ¿dónde se pondría él mismo? Qué buena pregunta. En la mitad. Tratá que el tiempo sea televisivo, por favor. Son cinco escalones. Marcelo va del primero al centro. Y después quedan cuatro gradas más. Tercer grado. Y en la tapa, ¿no, Pedro? No, 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 en la contratapa. Una sola pita. ¿Y qué pasa si vos, por ejemplo, estás en la contratapa y Manu queda en la tapa? No. Problema de ello. ¿De quién? ¿De gente? De gente. Ah, te lo vende. Claro, van a vender menos, tenés razón. Si estaba Manu, van a vender menos. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué pasó el viernes con tu cumbia? Porque recién veíamos imágenes y nos gustó. Y fue muy lindo lo que dijiste vos, que te encantaría, te encanta una sentencia porque eso también te fortalece. Cuando un equipo pierde un partido, te estimula. Vos lo comparabas con el fútbol, muy buena la comparación. Digo, pero Polino, ¿tiene algo con vos que te sigue dando, te sigue dando? ¿Qué pasó, compadre? Sí, obvio que cuando después del puntaje dije eso, no era que fui a buscar la sentencia, es horrible la sentencia, pero está bueno y sí, lo de Polino... ¿Es horrible o está bueno? No, no, es horrible que te diga ese puntaje. Sí, pero es como el jarabe, tiene feo gusto, pero te cura. Es como tratar de sacar lo bueno a lo malo. Uy, estás con una metáfora. La sentencia es como... Pará, 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 agarrá un mármol. La voy a gustar, pero... Agarrá un mármol y poné... No cuida, lo que no va a estar en la galería, ¿eh? Pongamos esto. La sentencia es como un jarabe, no te gusta, pero te hace bien. Tiene feo gusto, pero claro, te hace bien. Lo voy a poner en la galería de arte. Trato de pensar bien las frases, porque si no, cada cosa que digo me matan o me dicen apurato y todo. Vos tenés que decir lo que sentís. Si tenés un jurado o parte del jurado es lapidario, es un problema de ellos. Ahora... Vos tenés que decir lo que quieras. O sea, por eso dicen lo que quieren. Polino siempre es lapidario, siempre. A mí me dijo, Polino me dijo, no entendí lo del agua. Y yo le expliqué que era por el tema que dice Agüita, y me dice, es demasiado obvio. Me parece que es muy contradictorio lo que... Claro, si no entendés y después decís que es obvio, hay una contradicción. Igual yo dije en la cocina. Ahora mi objetivo va a ser, quiero ser amigo de Polino. Quiero ser amigo. ¿Por qué, Pedro? ¿Pero por qué? Perdóname. ¿Por qué? Quiero sacar de joda... Ahora, Julieta Sancalépore. Qué pedazo de cumbia se bailó, ¿eh? Ah. ¿Mirá una cosa? Mire, vení, vení, tú. Voy. Está llegando la señora Mónica del histor... ¡Epa! ¡Llegó Mónica! ¡No, Mónica! ¿Cómo andas? Perdón, con Tacho, viene... ¡Oiga! ¡Llegó el taxi! ¿Verdad? Para entrar en un juego. Una explicación, ya, para esta foto. Todo, nada más. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se preparan, se traen... Pero, Mónica, ¿qué haces con Tacho? A mí nadie me avisó nada. ¿Qué haces con Tacho, Mónica? ¿Me escuchas, Mónica? Sí, se escucha perfecto. ¿Me haces con Tacho, perdón? Nada, nos encontramos en la puerta. ¿Cómo que hago, con Tacho? ¿Viniste en un Tacho? ¿Te tomaste un Tacho y viniste? No entiendo, ¿qué es? Lindo llegar en eso igual, ¿eh? A veces comparten autos las figuras. Vamos a la luz. Venga, están entrando todas las figuras de Edad del Sur y vamos a empezar a ver el elenco variopinto que hay entre cantando y bailando. Hay muchas palabras. Hoy pintó la regla. Quiero decir... Pintó, pintó Cantoño Carrizo. Tacho es otro personaje también que... ¿Vos te estás haciendo canchero con Tito? ¿Cómo? Está bien, no te enojés. No, me estoy enojando. Estoy diciendo que los músculos, ya que tenés tanto músculo, utilízalo, porque el otro día te ganó Peter una cinchada. Agua no es. Bueno, aire. Bueno, está bien, listo. Bueno, 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 saqué... Perdiste dos cinchadas al aire. Claro. Está bien, está bien, dale. Pero ¿por qué? Si vos tenés tanto... ¿Tienes que venir y ganarte? No, a mí te va a ganar. Para que demuestres que es aire... A mí te va a ganar, pero lo que vos dices, tantas fuerzas no debes tener si un chico como Peter, que no va al gimnasio, no levanta ni una mancuerna. Mirá, ahí tenemos la imagen, mirá. Esto pasó el sábado en la cocina de Tito. Mirá el lomo. Yo escuché por ahí y Tito dijo que es trampa, porque como él es amigo de ustedes... Tito le está... A las dos y a las tres. ¡A las tres! Bueno, no estés escuchando. Esto pasaba el sábado, mirá. Cuando perdiste. Que a veces más vale manía que fuerza. Y a las... Ya me voy a volver. ¿Está bien? ¿Ustedes el mismo perfume que Marcelo? ¡No, este es mío! ¡No, no, 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 no. Mirá, 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 un papelón lo tuyo, Tito, te ganó. Me ayudó Paula. Bueno. Chicos, lo dejó ganar a Pedrotito ¿Cómo le va a ganar? Está bien, José, si vos pensás que tengo agua en los músculos Aire, aire Aire, tenés algodón Mirá, acá está la persona que te ganó Mirá lo que es esto, un alfeñique Mirá Mirá Poné, compará tu músculo Poné duro Nada Nada tiene Ah, no, no tiene Es fofo Ahí sí, acá sí hay cerebro Pero tirando de la cuerdita con la cabeza Cómo son las cosas, ¿eh? Hay árbitro ¿Cómo, cómo, Tito? Y Pedro sabe cómo son las cosas ¿Qué estaba arreglado, eso? ¿Arreglado? ¿Qué estaba arreglado? No, yo me lo creí Te trampa hicieron, ¿no? Digo No, él lo culpa a Mariano porque dice que corrió al poquito No, no, no Corrió el mosquetón Sí, tiene razón, chico Le digo una cosa, voy a hacer la recorrida de la muerte Porque esto empieza a poder ser pulverizante Entra Patricio Jiménez Mirá que bien Ay, claro, se nos mezcla bien el bailar Está mal en el chico Bueno, chao, gracias Chao, está acabo de limpiar Mariano Yudi Canaire Chao, Peter No, no quiero decir algo Perdón por lo que voy a decir No escucho nada Soy la única que soy compañera de todos los elencos Marcelo son O Graciel Alfano O Moria O Moria O Valeria Lynch O Patricia Sosa A mí me parece que hasta aquí Son los cuatro que pueden estar ahí ¿Les veo cómo haría yo la foto? A ver ¿Esta es la foto? Escupí el caramelo Bueno, perdón Marcelo Tinelli Sí Marcelo Tinelli Sí El único inventor de todos nosotros, chicos A ver No, de nosotros, nosotros Pero no de Valeria Lynch De Patricia Sosa Claro, no de Moria Ni de Graciela Claro, no de Moria Chato Prada de la derecha No, no van productores No van productores Solo los productores estrella No van productores que son de artística Marcelo Tinelli, número uno Sí José María Listorti, número dos Tiene que ir al lado Muy bien Y Yudica no es número tres Tiene que ir del otro lado Y Yudica número 150 Y Deni del otro lado Yo opino lo mismo No, no, yo voy al último El gancho en la cara Yo soy la No, esa es la que hacen bailar Bueno, vos sacás la foto, Den Vos sacás la foto Vos sacás la foto Sinceramente, claro Y Valeria Y Patricia ¿Qué hacemos con Valeria? Patricia, Moria y Graciela Si ponemos a los dos chicos al lado Sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa Si bien Yo como Bueno, vamos a pensar como productor Cómo armarías la foto Marcelo Tinelli, obviamente en el medio No, no, no Pero de cada lado Tiene que ir figuras como dijimos recién O Valeria O Patricia O Graciela O Moria Que son los más importantes Y además mujeres me parece Claro, y además mujeres Pero tengamos en cuenta también Que Graciela y Moria Pertenecen al programa Que es más importante A la televisión argentina Que es Showmatch Cantando Si bien es un programa importantísimo Marcelo Tinelli junto a Showmatch Obviamente es mucho más importante que él cantando Entonces yo pondría en cerca Señores, vamos a presentar a la próxima pareja Atención Chicos, vamos a tener que limpiar bien acá Porque acá no sé cómo van a hacer para bailar Pero lo vamos a limpiar mientras que están ellos acá Señores Se viene la próxima pareja Hoy hace un año Mirá, están todos los fanáticos aquí Que ella se fijó en Peter Alfonso Es su novio oficial Él la bautizó como la chueca Señores, ahí está su novio Que todos los días Acá en el barrio de Palermo Saca a pasear su perro El perro de Paula Todos los días Con un buzo con capucha Lo han visto, ¿es verdad? Pero qué bonito Sí, ¿no? Sí, es él Señores, es el que grita Verónica a la noche No sabemos quién es Verónica Se compró una cama más grande Y ahora por lo menos puede dormir mejor El otro día contó que el aburre Viajar en auto con Peter Ya esas cosas se arrancan así A todos lados Se pone atrás de los taxistas De los camiones que llevan los containers Quiero viajar yo sola, dicen Ahí está el perro que él pasea todos los días Que es el de Paula Y quiero decir que hubo muchos rumores de casamiento Pero Peter, ¿qué dijo? Me está agarrando Algo así, ¿no? Como que le está agarrando miedo Como que es algo muy importante ¿Qué sanata hizo? No soy yo, sos vos Esa sanata Alguna frase Esa es la típica frase que uno hace para sanatear ¿Cómo es? No, que antes era ya como todo chiste Y ahora es como Si se habla de casamiento puede ser verdad Entonces como que me agarró un poquito de miedo Le agarró un poquito de miedo Perfecto ¿Pero hay planes de que puedan no casarse o sí? En algún momento nos vamos a casar Pero por ahí voy a pedir un tiempo Para más adelante ¿Cómo es la sanata? Un poquito más adelante Pero no por usted Usted está seguro Pero bueno Nada Hay que conocernos más Convivir Estamos bien Perfecto Señores Mirá, ahí está el papá Yo ya tenía preparado el Getra Todo es tremendo Señoras y señores Vamos a presentar la segunda pareja de esta noche Representan al Club Unión Visa Krause de San Juan Suban clarines Pablo Juín Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Paula Chávez Hola Paula Mira cómo se vieron las rolingas Qué linda que está Por Dios Me volví a mis épocas de rolinga Porque en una época fui rolinga Ah, fuiste rolinga Yo siempre estuve como muy achetonga Sí, pero no De los 14 me pegó a la onda rolinga ¿Y cuánto te duró? De los 14 a los... 15 A los 15 Un añito de rolinga Señores, cosas que yo estaba diciendo recién Hace un año que... Te fijaste en él Sí, hace un año en realidad Fue en un sol para los chicos Ayer era como todo en el marco De todo el escenario del amor Viste que la mujer se pone súper melosa en esos momentos Y como que te dan ganas de recrear O de decir Ay, mirá, acá fue cuando me dijiste Ni bola Ni bola No te dijo Tomá, mi amor Conseguí, no sé Tuve un ramo de flores Nada Aparecieron los decadentes Y él desapareció Yo estaba en la rampa Y tú decadente la de él también Sí Y nada Fue muy emotivo Porque yo me acuerdo Que ese 8 de agosto del año pasado ¿Cómo se acuerdan las mujeres? 8 de agosto a tal hora Yo no sabía de verdad que él existía No es que no lo registraba despectivamente Yo entré a Ideas del Sur Y para mí eran todos chatos Todos hop Eran todo lo mismo Y no sabía que existía un chico así Tan fachero Y él estaba con Rodrigo En un sol para los chicos Y yo estaba caminando con Juana Repeto Y escucho que atrás me dicen ¿Sos chueca? Así es Qué galán Qué galán El sos chueca, Amanda Se derritió Primero que me dijo Yo me di vuelta Y lo vi ahí Y digo ¿Este barbudo? Primero quién es Segundo Tomarse la atribución De decirme sos chueca Porque por lo menos decime No sé Qué buena cola tenés o algo Eso sería más fuerte Otra vez Si de entrada Te ve pasar Qué buena cola tenés En el sol para los chicos No sé Me va a ser raro Yo como que entré ayer A lo máximo que yo hubiera No sé si sos vos chueca ¿Sos vos chueco? Más o menos algo similar No van a pasar las minas Las que están ahí Qué buena cola mamá Me vería un baboso En el sol para los chicos No me veo en ese evento Qué buenas nalgas ¿Cómo le voy a decir Qué buenas nalgas Le voy a decir Qué buenas nalgas En ese momento Qué buen irte Qué buen irte tenés Qué buen irte Bueno y ahí empezó todo Y bueno Hoy se cumple un año De que lo registré En mi vida Qué lindo señores Hoy se cumple un año Como hoy Tenemos muy poco tiempo Solamente quiero decir Una cosita Está con miedo a casarse ¿A vos te pasa lo mismo? No es que en realidad Nunca se habló De casamiento Entre nosotros Él dice que si hace Viene algo que es más serio Viene con el escobillón Viene le está dando El escobillón No, en realidad Nunca se habló Entre nosotros De casamiento Todo el mundo lo habló Pero Viste que los hombres hablan Sos así como El guacho pistola Todo que lo habla Todo después Se cagan todos Lo veo con miedo Está como raro Está raro Pero qué ¿Están bien en la relación? Perfecto Perfecto Tenemos lo de la bipolaridad Y lo de los cambios de ánimo Y demás Sigue Pero una sola cosita Antes de bailar Los cambios de ánimo ¿Son de los dos O son de ella? De los dos Ah, los dos van cambiando Son bipolares En un momento está bien Nunca coinciden Hay pocos momentos Donde están los dos bien O los dos mal Por suerte Siempre que ella está muy bien Yo estoy abajo Si estamos los dos mal Ahí me parece ¿Usted es melancólico? Poquito ¿Vos sos melancólica? Son sensibles Son dos personas sensibles Son muy sensibles Y usted es un contenedor O sea, para ella No un container de la calle ¿No? Sí, claro O sea, es un hombre contenedor Que la contiene En los momentos difíciles Como que Lo que a la mujer le gusta Sí, muchísimo Y ella conmigo Muchísimo más Perfecto Muy bien ¿Y en qué auto atan? Señores Vamos a ver Y un desastre manejando Eso sí ¿No es que es un desastre? ¿Es como los viejos? Van atrás Fuimos a ver a Smile La obra de Aníbal Pachano 40 minutos Para entrar al teatro Dando vueltas Y no, era por acá Le digo ¿Podés poner las balizas Y preguntar? Porque después No, yo me saco Me saco Porque O vamos por lugares Sobre mano derecha Container, container, container Y va él atrás 80 Y yo Bueno, me dejaste a sonar a mí O pará En mi casa Me compré un departamento Y me tocó la última cochila de todas Que hay que entrar en marcha atrás Hay que atravesar el auto Y entrar en marcha atrás Todos nos insultan Todos Pero nada Es el arquitecto del edificio Que lo hizo así Hay que entrar en marcha atrás ¿No sabe? ¿Sabe entrar en marcha atrás? No puede No puede estacionar Porque yo lo tengo recalculado ya Entonces cuando llegamos Buena onda Le digo ¿Qué? ¿Le bajás? ¿Lo haces bajar Y subís vos? Si no, estamos 25 minutos ¿Qué? Porque pobre Le cuesta entregar el volante Pero yo le digo Como que En la calle estaciona bárbaro Pero la de casa La tengo atada yo ya Ya es dos maniobras Y sé Y él no, no Dejame intentar Es divertido Gorda me dice Dale, dejame intentar Intente, intenta, intenta Desastre Cuando estoy solo Lo meto de una Pero ¿sabés lo que es? Tener las indicaciones Bueno señores Se viene el baile Esta pareja Qué lindo Qué lindo Es una historia Es una ficción Señores Se viene la próxima Pareja Mirada ahí De su futuro marido Del papá de Paula Se viene Paula Chávez Presentada por Pablo Jueguen música País Vamos Arriba nena Vamos Chávez En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos Toda la dulzura Esa brisa tan suave Te acaricia tu cabello Con mi pecho Golpando el amor Que ha llegado Y que grito Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, Luna, Luna Luna, Luna, Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Yo sin su amor me muero Luna, Luna, Luna Tú sabes que la quiero Luna, Luna, Luna Luna, Luna Yo sin su amor me muero En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos Toda la dulzura Esa brisa tan suave En una noche de luna En una noche de luna Y que grito Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, Luna, Luna Sin su amor me muero Te muero Por ti, mi amor Ah, bueno Veía Ah, buenísimo Porque si no Era como un punto extra Por estar bailando Completamente ciego Bien Chicos Hay algo Digamos Ustedes son muy bonitos Todo lo que quieran Pero hay algo Que a mí no me gustó No lo compré No me lo vendieron No sé si Era que la rolinga No estaba de acuerdo Con el chico Que estaba bailando Algo me pasó Viste Que no me coaguló Y además En varios momentos Estuvieron un poquito Fuera de ritmo Un poco fuera de tiempo Y eso sumaba Que eso que ya No me lo vendían Al estar desprolijo Se me fue cayendo Toda la torta Pero bueno Van a estar mejor Siete Te digo Pero para qué ¿Qué parte no entendiste Graciela? El chico era piter Al principio Y después me engañó Y yo me di cuenta Que no era No era un chico cualquiera Sí, eso lo capté Ah, genial Pensé que no habías Captado eso No, no ¿Qué es lo que vos No entendés De lo que yo dije? No, pensé que no habías Captado el principio De eso No, no Yo no dije Que no capté algo Ah, te entendí eso Perdón Yo lo que dije Es que no No compré Lo que ustedes dos Mostraron O sea, era la chica rolinga Con el chico No sé qué Pero juntos Son dos colores Cada uno mostró Un color Por así decírtelo Vos eras el rojo Y eras el verde Juntos No me gustaron Y además Fueron a destiempo Entonces La nota es esa Bueno, turísimo Señores Siete votación Del señor Flavio Mendoza María Laura Paula Pablo Bueno Primero quería decir Que se nos fue El cantautor romántico Más importante De la movida tropical Que es Leo Mattioli Al que Un aplauso Porque es un artista Y otra cosa No me gusta Cuando se toman Los ritmos Como a la chavacana Como que a la movida tropical No entendí primero Lo de rolinga No entendí rolinga En la movida tropical No sé por qué Una rolinga Pero es como un Fue como una idea De no hacer No, para no hacer lo mismo Como que Metimos más La rolinga Que bailan cumbia También para no hacer La bailanta Está bien No sé Pero ¿Saben lo que veo? Como que En el tropical Todo el tiempo es Me vuelvo a repetir Me pinto el diente Me pongo una peluca mal Hago todo en chiste Y la verdad Yo como bailarín Tengo que Que ver eso Ver que realmente Si no nos ponemos La movida tropical Tiene un ritmo Y un estilo Háganlo así Si no, no sirve Señores Seis Trece Hasta acá Segunda marcación Del jurado En lo mismo Prácticamente Tanto para Denise Como para Paula Votación de la señora Moria Kazan Paula Partener y coach Muy bienvenidos a la pista Bueno, me encantó Que comenzaste Tu performance Presentándote Cuando te ibas para atrás Como un pedido de fe Que te ayude A soportar Todo este Esta puesta en escena Que es showmatch Por otra parte Me pareció Un gran diseño coreográfico Me pareció Que absolutamente Siempre fueron a tiempo No hubo un momento Que estuvieron a destiempo La cuenta de la canción También es difícil La cumbia Porque cuenta hasta siete Después hasta ocho Yo sé Por eso en eso Que hicieron tiempo Y contratiempo Los pesqué Hicieron enlaces Hiciste cuatro tours En un momento Que terminaste Con dos Dos vueltas de cabeza Muy fuertes Dos balanceos de cabeza Muy buenos Y fue todo complicado Lo que hicieron Enlace Desenlace Hicieron mucha cosa No hicieron Un acorio simple Y llana Me gustó mucho Y creo que en este caso En el otro no me gustó Pero en este caso No hay una falta de respeto A la cumbia En este caso Siento que era una chica Rolinga Que iba Con su estilo Iba a bailar cumbia Pero que no No lo hizo De una manera subestimativa No lo sentí así En el otro caso No me gustó No, que no estoy ridiculizada Traté de adaptar El look Entendí A mí me llegó ese Por eso que todos Sentimos diferentes Somos cinco Claro Pero no está ridiculizada No quisimos hacer un acorio Como ridiculizando la cumbia No, no, no Yo sentí eso Sentí absolutamente eso A mí me gustó mucho Chicos Tal vez me faltó Una cosa Para que llegara un 10 Pero miren mi nota ¡Nueve! Señores, 22 hasta acá Votación del señor Aníbal Pachano Buenas noches Paula, Pablo y María Laura Yo lo único que quería decir Flavio Pero te lo digo de buena onda No hagamos una apología De lo que la cumbia hace Como cumbia Porque si no vamos a empezar Como el año pasado En la apología Esto es una fantasía de cumbia Nadie está representando A lo que es una bailanta Ni lo que pasa dentro de una bailanta Es una apreciación personal Que quería Cuando ustedes opinan algo Por ejemplo Primero dicen Más truco Después menos No, yo te lo digo bien también Cuando dicen Más truco Menos truco Cada cual tiene que hacer Lo que tiene que hacer en la pista Y yo me siento identificado Que siempre en la cumbia La tratan como de tirar abajo Me parece que es un ritmo Que le gusta a todo el mundo ¿Pero esto es tirarlo abajo? Pero no te lo... Es mi opinión que digo Me gustaría ver Que en los ritmos Lo traten de hacer Porque hay La auténtica cumbia colombiana Claro, pero se ve siempre Lo mismo como aburrido Claro, pero por ejemplo Triple de boulet Como dice Moria Que a ella le encantó No existe en la cumbia Graciela, ¿qué decías? No, no Y lo que yo quiero decir Es que a veces Yo soy un poco más desconfiada Y cuando veo Que las chicas vienen Disfrazadas de algo Donde no usan los tacos Que deberían usar Quiero ver una cumbia Bien bailada A ver No es que me aburre No la he visto O sea Tal vez las chicas Escudero Que lo hicieron Bueno, tuvieron que ir al piso Porque bueno Una hacía de varón Y otra de mujer Entonces tenía No podía De un taco de adelante Y la mamá va atrás Porque si no se me iban a poner locas Pero quiero ver cumbias bien bailadas En una rodinca No va con tacos No, igual ¿Puedo decir algo? Perdón Sí Igual digo Los de boulet Y todas las cosas que hicimos Es fantasía Es más un poco de show Digo Traté como de decorarlo un poco Para que no sea el paso básico Ok Y no le pusimos Pantar el respeto a nadie Ok Aníbal, perdón No, porque si no Viste, bueno Digo algo Y empezamos con cada uno Hace su monólogo A mí la corio me gustó Sí coincido Algo que te dice Un chiste El maquillaje Que me parece Es más Olivia Newton-John Que una niña de bailanta Pero más de eso O igual me gustó Señores 22 Hasta acá es el voto secreto El señor Aníbal Pachano Votación Del señor Marcelo Polino A ver qué dice Buenas noches Participantes Buenas noches Marce Bueno Realmente No me gusto Bueno Te voy a explicar Por qué no me gusto Sí Me parece que vos sos una modelo Muy bella Que te esforzaste mucho En aprender a bailar Pero cuando querés hacer el acting Viste como actriz Vas para atrás No, pará, pará Pará Sí Porque estamos de vuelta Con el otro speech De las Escudero Yo entiendo que vos No te haya gustado mi acting No, no, disculpame Vos a las Escudero No le llegás ni al talón Como bailarino O sea, separemos las cosas Que tampoco eran buenas actuando A las Escudero le dijiste Que no eran buenas actuando Que a vos no te haya gustado Este acting Que en realidad No quise hacer ningún acting Porque en ningún momento Dice así Ni me quise hacer la roliga Se calla la tribuna Que no la puedo escuchar A la participante, por favor Que me digas Que soy una modelo muy linda Te agradezco Sí No quise hacer ningún acting Yo no actué Nunca me viste bajar de la escalera Haciendo así Sí, actuaste Cuando te sorprendiste Cuando sacaste la careta Era Bueno, pero no era roliga Era de fin de curso Viste, era de acto De fin de curso O sea, muy fea tu actuación Te digo Si te costó tanto Aprender a bailar Y lo hacés medianamente bien Seguí por ese camino Porque como la actuación No, me encantaría Inclinarme en la actuación igual Bueno, empezá a estudiar Porque la verdad Lo que se te dio es muy feo No, estudié mucho Y por suerte Tengo varias propuestas Sí, viste Tener propuestas No quiere decir que seas buena Viste O sea Bueno, igual Yo no soy actor Y también tengo muchas propuestas Para actuar en el verano Es porque estás en el show Más importante de la televisión No, porque tengo dos managers Muy buenos No, tengo dos managers muy buenos Poli y Willy Que no vinieron hoy además Me sorprende A mí también me fallaron Bueno Para redondear Y ojalá que tengas suerte Con lo que elijas Para tus propuestas de actriz Gracias, Marcia Digo, no me gusta tu combinación De bailarina y actriz Me parece muy fea Entonces que vengo y bailo Ya está Sí No transmito nada O decirle a tus maestros A esos que fuiste durante tantos años Revisala con ellas la apuesta Para ahí te va mejor Tres Tres Señores, 25 para Paula Chávez Y Pablo Cubín ¿Tienes que comenzar con Luke de Rolinga Para el duelo? No sé Vamos a tener que hablar claro Cada uno me dice algo diferente Como que me quiero llevar algo conciso Para poder venir al duelo bien Y no sé Se notó Se notó que no sabés qué hacer Se notó De Rolinga para la cumbia no me gustó A mí, por ejemplo Te pongo la pollera con el taco y todo lo mismo No Pero pará, pará Eso a Flavio A Moria le gustó A Moria le gustó A Graciela no le gustó Como dijeron Nos dio más Olivia al Newton-John Lo mismo lo dijo un jurado Aníbal tiene voto secreto Pero qué te pasó, Aníbal Yo lo que simplemente hice Una apreciación estética Nada más Que dije nada más que eso Después dije que me gustó Ok Está todo conviene Al que no le gusta, no le gusta Y al que le gusta, le gusta Yo acepto siempre Y el resto llorará al campito Bien Bueno, listo, ya está Bueno, vamos Vamos, sí, es un punto más que Navarrete 25 puntos en la parte de abajo Te digo Los peores hasta acá puntajes son Tenís Dumas 21 Navarrete 24 Y Paula Chávez La subcampeona de Bailando con 25 Bueno, la cumbia no será lo mío Bueno, pará, falta Pará, pará Tenés la oportunidad Los managers no han venido Porque como después Ya el arcoiris de Rocío no está más Les van a estar produciendo ahora Les van a producir la nubecita de la señora Porque cuando no vienen Las cosas van mal La nubecita de Paulista Gracias, Cata, que es una genia A todas las chicas que vienen a hacerme el aguante A los chicos de San Juan Que mandaron una bandera A papá, a Eve, que me vino a ver Y nada, gracias a todos, de verdad Gracias, Pauli Chau, chau Chau, Pablo Y un día vamos a salir con papá todos juntos Un día me gustaría, vamos a salir Bueno, señores Yo tengo algo para que salgamos los cuatro Señoras y señores Atención Sí, miren, la próxima pareja Hasta acá